Aquí lo que encontramos justamente son notas tostadas que te recuerdan al café y al cacao. Es lo primero que vamos a encontrar y luego lo que vamos a hacer es probarla. Cuando nosotros la probamos, entonces nos vamos a dar cuenta si nuestra cerveza es franca. Eso quiere decir que si sabe a lo que huele, o sea, realmente es eso, darte cuenta de que lo que estás oliendo realmente lo estás rectificando gustativamente. Entonces le vamos a dar un trago. Así es como se prepara la poblana Katia Niño, integrante de la Selección Mexicana de Catadores, que participará en el World Club de Beer Sommeliers, que se llevará a cabo en Alemania el próximo 10 y 11 de septiembre. En entrevista para Telediario Puebla, la maestra cervecera y dueña de la marca Ángeles Zaragoza, nos narró que fue la Academia Mexicana de Enogastronomía, quien la postuló por primera vez en la historia para representar a México y a Puebla a nivel mundial. Domens es la academia creadora de esta copa cervecera de Beer Sommeliers. En sí, ellos ya llevan varios años realizándola. Incluso, pues, muchos países en el mundo tienen su selección que iba a competir a la World Cup Beer Sommeliers. En este caso, México nunca había tenido una. Es la primera vez que hay una selección mexicana y es la primera vez que está conformada también por una mujer. En realidad, somos tres los que conformamos la selección mexicana, que es Edu Villegas, justamente, él es el director general de Amej. Está Pedro, que él es también egresado de esa academia. Él es de Michoacán. Y estoy yo, que soy de Puebla, que también soy egresada de la academia. Para formar parte de este equipo de mexicanos, que buscará ganar el título de los mejores Beer Sommeliers del mundo, tuvo que cumplir con ciertos requisitos. Un examen escrito y son pruebas prácticas donde, pues, tienes que tener habilidades como Beer Sommeliers en sí, de detectar aromas y defectos en una cerveza, estilos de cerveza. Y, bueno, también la cuestión técnica en conocimiento es muy amplia. O sea, debes de conocer cuestiones que son bioquímicas, químicas, de proceso, cervecero en sí. O sea, conocer cómo se elabora cada estilo de cerveza, qué es un estilo de cerveza. Todos los estilos del mundo también debes de conocerlos. En sí es un panorama muy, muy amplio. O sea, desde la historia, desde dónde nació la cerveza, cómo ha evolucionado hasta hoy en día. Por ejemplo, en México, pues, cómo es que llegó la cerveza a México, por qué conocemos ciertos estilos nada más y no conocemos muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, son cosas como muy, muy completas que debes de conocer para poder lograr estar aquí. Confía en que sus habilidades pondrán en alto a las mujeres poblanas. Pues, yo me siento muy feliz porque creo que, a final de cuentas, he estado haciendo las cosas bien y eso me da mucho orgullo que, pues, los demás vean reflejado mi trabajo. Creo que ha sido muy gratificante y, pues, obviamente, también estoy muy orgullosa de poder representar a México, a Puebla, también a mi cervecería, obviamente, y creo que también, pues, eso impulsa muchísimo a las personas. Ahora te toca mandar tu mejor vibracate a niño, la mejor catadora de cerveza en la ciudad de Los Ángeles. Con imágenes de Javier Vázquez, para Telediario Puebla, Leslie Mora.